Diputado Robles, ¿con qué objeto? Que quiero expresarte una moción de orden, yo me retiro y espero que en la siguiente sesión ya no te encuentres aquí, por favor, porque estás de candidato de Va por México. Ve a hacer tu campaña a Va por México, por favor. ¿Es cuánto? Adelante, autorizado. Espero que en la siguiente sesión no estés haciendo uso y ventaja y trampa desde la presidencia. Los comentarios de carácter personal se eviten. ¡Tómala! Se lo dijo en su cara el diputado Benjamín Robles a Krill. La sola presencia de Krill reventó la sesión de la Comisión Permanente porque está dobleteando. Quiero que quede muy claro, nosotros no tenemos el más mínimo propósito de ofender a Santiago Krill Miranda, el diputado. Lo que sí queremos dejar claro es que no puede ser postulante a Va por México y presidente de la Cámara. Eso es una situación de ventaja indebida y lo vamos a sostener. Yo te pediría, Santiago Krill, que más que demandarme moralmente, actúes moralmente, con ética. No te esperes a que un tribunal te ordene separarte, sino haz un paso ético en tu vida. Nosotros estamos acostumbrados a actuar de manera pacífica, sin estridencia. Quisiera recordarte que cuando fuiste gobierno perseguiste a López Obrador con el desafuero. Sin embargo, nosotros no somos iguales. No haríamos algo como tú hiciste en su momento con Fox, de perseguir al presidente, hoy presidente y entonces jefe de gobierno, López Obrador. Te lo decimos con respeto. Hemos agotado las instancias. Aquí hubo un exhorto. Lo aprobamos. No nos orilles a mejor retirarnos para no ser parte de esta estafa que le estás haciendo al pueblo de México, de estar con la cachucha del pan, de hacer de esta trinchera que merece un respeto, un espacio más de tu partido y de tu bloque. Yo te lo pido con respeto. No es un ánimo de estridencia. Las denuncias que presentamos las hacemos porque son los recursos, no porque sea algo para ofenderte. Yo creo que si pudieras actuar con transparencia, porque aquí nada más hablan de transparencia cuando quieren las posiciones del INAI, pero a la hora de ser transparentes no se someten al escrutinio público. Yo te pediría, Santiago, que no entremos en un litigio aquí, sino que actuemos con dignidad política. Es cuanto. Gracias, señor diputado. Y no se aguantó, Crill. Escuchen lo que sucedió. Me inscribo para alusiones personales. Entonces, tiene ahora la palabra… Tiene la palabra para rectificación de hechos Luis David Ortiz Salinas y Román Cienfuentes, pero como las alusiones personales son inmediatas, vuelvo a tribuna. Se le concede la palabra al diputado Santiago Crill Miranda por alusiones personales, hasta por dos minutos. Y después de cantinflear y no decir nada, le respondieron… De verdad que nosotros no vamos a dejar pasar una situación. Vienen aquí, aprovechando la dictaminación, a decir una serie de falsedades. La verdad es que, en el caso del desafuero, no fue una deferencia del gobierno de Vicente Fox, no fue una concesión de gobernación. Lo que paró el desafuero fue el pueblo de México. Todo reforma una memorable imagen. También se llenó del pueblo de México para echar abajo esa treta. Y si ustedes vienen a decir aquí que Gatel es el… En fin, N cantidad de adjetivos inaceptables, nosotros les vamos a repetir lo que ustedes son como régimen. Es un régimen que no queremos que regrese. Y si ustedes dicen que no tenemos forma de probar que ustedes van a ser derrotados, se los dijimos, así como está el cártel de Genaro García Luna con el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, está el cártel de Jorge Romero en la Ciudad de México. El pueblo le pide que devuelva el dinero. Y está el cártel de las medicinas con Roberto Madrazo. No nos dejan hablar. Presidente, te pido que si vas a volver a responder. Adelante, adelante, por favor. Presidente, déjame, te pido que si vuelves a ir a una curul, ahí te quedes para que demos la discusión y no estés con esto en el escaño, en la curul. Continúe, continúe. Yo te pido, por favor, si quieres hablar fascista, ven para acá, aquí en la tribuna. Te esperamos porque sabemos que eres del equipo del cártel inmobiliario. Aquí toda la fuerza conservadora está vinculada a uno de los cárteles. Yo quiero respetuosamente pedírtelo, Santiago Krill, y si no quieres escuchar que tú estás violando la ley al estar como titular de la Cámara de Diputados y como postulante de Vapor México, sepárate y no vengas. Es cuanto. Tómala, pero hoy no acabó la cosa, lo recetaron nuevamente. Es para la cuarta transformación fundamental recobrar precisamente lo que dejaron destruido los gobiernos neoliberales, sobre todo la fase superior del priismo. En este país se llegó a pensar que lo peor que existiera era el régimen priista hasta que llegó el prianista. Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña fueron verdaderos chupasangres de nuestro pueblo, todos con las factureras, con sus empresas de medicinas, eran un oligopolio. Precisamente ahí están los nombres de destacados políticos, desde un manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, todos estos lucrando con la salud del pueblo de México y todo con el propósito precisamente de privatizar el sector salud. Llega la cuarta transformación a recuperarlo porque no había los medicamentos que se decía que había porque precisamente era toda una serie de fraudes, empresas fantasma y ellos son precisamente los que estaban detrás. Estamos hablando de que llega el presidente López Obrador y pone un alto a esta situación. Les recuerdo que incluso en Veracruz, a ustedes que les encanta hacer uso de las infancias con cáncer, se les suministró agua en Veracruz. Fueron perversos, no han tenido mesura, han sido corruptos. Es más, no necesito ir lejos para evidenciar su corrupción. Aquí está un candidato, un postulante de Va por México, haciendo proselitismo en este pleno. Inadmisible, inadmisible. Se ríen, pero yo no me imagino a mi compañero Fernández Noroña, a los compañeros del PT, no me imagino a nuestros compañeros haciendo campaña desde la tribuna, ni sobre todo desde la titularidad. Pasa aquí si quieren hablar, pasen aquí, no sean fascistas, dejen conversar, dejen terminar. Aquí los únicos que han mentido es precisamente los que han venido de la derecha a tratar de echar abajo todo lo que ha hecho la Cuarta Transformación, incluyendo al diputado Krill, por cierto. Vamos a seguir sacando a flota este país. Este país tocó fondo gracias al presidente Muerte, que fue Felipe Calderón. Lo dijo muy bien Reginaldo. El político Muerte, por antonomasia, se llama Felipe Calderón Hinojosa, a quien puso como secretario de Seguridad Pública al narcotraficante que está esperando sentencia, Genaro García Luna, que por cierto fue el secretario de Seguridad, mientras Santiago Krill Miranda era el secretario de Gobernación. Así que no se vengan a dar golpes de pecho, porque sabemos de qué están hechos, están hechos de tranza y corrupción todas y todos los prominentes varones de la fuerza conservadora. Vean la dignidad y la diferencia. Todos los aspirantes y postulantes de la Cuarta Transformación están con el pueblo y han dejado sus cargos. En cambio aquí, ustedes, pese a las lavadoras que tienen como empresas, siguen en la ubre del presupuesto tratando de hacer campaña para su bloque conservador. Ahí está Mancera, ahí está Beatriz Paredes, ahí está Xochitl Galvez, ahí está Santiago Krill. No tienen vergüenza y todavía vienen aquí a injuriar al presidente de la República, a preguntarse dónde está el dinero, dónde está el dinero. Pregúntenle al pueblo dónde está el dinero, que hoy sí les llega. Es Sembrando Vida, es Becas Benito Juárez, es Jóvenes Construyendo el Futuro, es Beca Universal para Personas con Discapacidad. Y todavía vienen aquí, con su cara dura, con su desmemoria, a preguntarse dónde está el dinero. No tienen vergüenza. Pensión Universal para Adultos Mayores, vengan a preguntar dónde está el dinero. La gente sabe dónde está el dinero. Le pido que concluya, señor diputado. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.